Bueno chavales volvemos aquí al canal para comentar un poco las nuevas ferias que están empezando Bueno antes de comentar las ferias me gustaría decirte que por favor te suscribas al canal de Atracciones XXL Porque muy pronto empezaré a subir vídeos muy interesantes de juegos Y bueno si aún estás suscrito al canal de Atracciones Extremas suscríbete porque muy pronto habrá un sorteo en el canal Y solo podrán participar los suscritos Y bueno ahora si comienza la feria de Almería del 18 al 26 de agosto Esta feria que este año tiene muchas sensaciones Como por ejemplo allí Almería este año ha ido una noria gigante, la Noria Berral Es una noria con muchísimas cabinas que te hará ver toda la ciudad Y bueno allí en Almería de Atracciones Extremas se encuentra Gigante XXL Esta atracción que te pone boca abajo a más de 54 metros de altura Es una atracción bestial Y bueno otra de las atracciones que se encuentran allí también es el inverter El inverter es la atracción que te pone boca abajo mientras te va soltando los asientos Y otra de las atracciones fuertes que se encuentran allí es el Top Gun Revolution Esta atracción que te suelta chorro de agua mientras te va dando muchas vueltas Y bueno allí en Almería no podría faltar tampoco la super olla Esta super olla que te dará muchísimas vueltas Y tampoco podrían faltar los típicos saltamontes como por ejemplo el Canguro Loco Este saltamonte es que te dará muchísimos saltos y tiene efectos refrescantes Otro de los saltamontes familiares que se encuentran allí es el Maxi Canguro Este Maxi Canguro es un saltamontes gigante que te da muchísimos saltos Bueno por allí también se encuentran otros saltamontes más Y saltamontes colgados como el Maxi Dance Este saltamontes colgado que te dará muchísimos saltos y muchos giros Bueno no podría faltar tampoco otro saltamontes colgado más La super tarántula Esta tarántula es un saltamontes colgado que te da muchísimos saltos y muchos giros Es una atracción muy divertida También se encuentra el Project One Este péndulo gigante que te sube a muchísima altura mientras te va dando muchos giros Mientras vas notando la gravedad cero También se encuentra otra barca vikinga más Y la cárcel, esta cárcel que te subirá a muchísima altura e irás notando la gravedad cero En la montaña rusa se encuentra también el ratón vacilón Este ratón vacilón que tiene varias bajadas y en la mitad del recorrido entras por un túnel en el que tú decides si deseas efectos refrescantes o de luz y aire Y allí también se encuentra la montaña rusa, selva encantada Esta selva encantada es una atracción acuática y también montaña rusa La cual tiene muchas bajadas y te mojarás un poco Al final del recorrido tiene un túnel con efectos especiales Y estas son muchas de las atracciones que se encuentran allí en Almería Como veis tiene muchas atracciones repetidas Para mi gusto tienen demasiadas atracciones repetidas Y ya sabéis que si quieres ver más atracciones de esta feria Ya sabéis que abajo en la descripción tienes un listado bastante grande de las atracciones que se encuentran allí Y ya sabéis que si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta Suscríbete al canal si no estás suscrito Y si estás suscrito dale a la campanita para que no te guste de nuevos vídeos Y ya sabéis que nosotros nos vemos muy pronto aquí en la siguiente feria ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!